saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias agente de inteligencia cubana vinculado a red de espionaje en madrid es diplomático en chile armando rosendo guerra funcasta agente de la inteligencia cubana vinculado a acciones desestabilizadores en américa latina y españa volvió a la embajada cubana en chile como comisionado político según informa el portal de noticias el libero de acuerdo con el ministerio de relaciones exteriores de cuba guerra se desempeña en la nación sudamericana como primer secretario encargado de asuntos políticos y puede ser contactado a través del correo electrónico of y política arroba en bacuba punto cl cubano que protestó con cazuelas en pinar de río denuncia hostigamiento de la seguridad del estado el observatorio cubano de derechos humanos publicó un vídeo en twitter donde se ve a la fuerza represiva del régimen cubano rodeando la vivienda del joven quien hace algunos días protestó de forma pacífica sonando cazuelas y pidiendo el fin de la dictadura desde entonces relata valdés que la policía y la seguridad del estado no dejan de molestarlo no dejan de hostigarlo corte de internet en cuba coincide con cacerolazos en holguín un corte de internet en cuba este pasado miércoles en la noche concidió con un toque de cazuelas en el poblado de san rafael en holguín usuarios de las redes lo atribuyen a una protesta por apagón en efecto pudiera tratarse de una protesta a ritmo de conga en medio del apagón cosa que se va haciendo habitual por parte de una población cansada de los continuos y prolongados cortes de electricidad el reguetonero cubano luis alberto bicet conocido popularmente como la crema sacó a la luz un nuevo tema musical dedicado a marianao muchacho no seas bobo no vendas el gao no te vayas pa nicaragua múdate pa marianao dice el estribillo de la canción de la crema dedicado al municipio habanero que fue tendencia en twitter en días recientes los cubanos reaccionaron con críticas a recetas de cuba debate tras una propuesta de platos para este verano hecha por el medio de prensa oficialista en la sección sabor y tradición el plato principal es una carne fría que lleva picadillo embutido zanahorias remolacha ají cebolla ajo hierbas aromáticas no es moscada jengibre vinagre huevo pan rallado pimienta y sal al gusto todos los ingredientes difíciles de conseguir en cuba proponen además tres tipos de postres membrillo de frutas galletitas de maní y merengue con frutas todos con el azúcar como ingrediente principal lo que detonó las reacciones de los lectores porque aseguran que no hay azúcar en el país es una falta de respeto proponer estas cosas en este espacio sabiendo la escasez que hay para hacer lo que proponen pero bueno ya la falta de respeto de los que nos representan hacia el pueblo son comunes una madre cubana lamentó no poder comprarles a sus hijos con fituras por no tener cómo adquirir moneda libremente convertible para acceder a estos y cuestionó los altos precios de los productos para los niños en cuba en una publicación que se hizo viral en redes sociales sabes desde cuando mis hijos no se comen unas galletitas una gelatina un pote de helado una natilla un paquete de pey y un péter de chocolate un refresco tu cola o cosas así sabes desde cuando mis hijos no van al zoológico al parque lenin a viñales a zoroa a varadero ua otros lugares de mi país fueron las preguntas con que inició su box en facebook la usuaria cuyo perfil se nombra ania torres el negroso más de 3.000 migrantes irrumpen aduana mexicana tras salir en caravana desde tapachula exigen que les entreguen una forma migratoria múltiple que les permita avanzar hacia la frontera norte de méxico el gobierno cubano ignoró comunicación de la onu que solicitaba esclarecer situación de luis manuel otero alcántara la habana no sólo omitió responder al reclamo sino que realizó un juicio y condenó al artista cinco años de prisión por ofender a la bandera nacional en actos denigrantes acompañados de expresiones notoriamente ofensivas e irrespetuosas lamenta la información que hace público el reclamo de la onu en su página de relatos especiales defensores de los derechos humanos la cubana mel herrera renunció al activismo lgtviq tras violento interrogatorio de la seguridad del estado donde la presionaron para que colaborara con el organismo represor en la isla hago pública mi separación de todo lo que tenga que ver con posicionarme o dar opiniones de activismos y demás expuso herrera este pasado miércoles en su perfil de facebook donde relató cómo fue sometida a un violento interrogatorio en que los represores usaron su estado emocional su vida sentimental su estatus laboral y estas sus relaciones familiares para hostigarla y y y y y y y y